¿Cuáles son los grados severos de infertilidad? No existen unos grados más o menos severos de infertilidad. Existen diferentes causas. Las causas femeninas pueden ser debidas a causas hormonales, por ejemplo, la paciente tiene un problema ovular o anatómicas, por ejemplo, sus trompas están obstruidas y no permiten el paso de los espermatozoides o tiene una malformación en el útero. También pueden haber causas sistémicas, es decir, generales del cuerpo, como por ejemplo el problema de tiroides, que también puede afectar el correcto desarrollo de un embarazo. Entonces, no necesariamente tiene que ser un problema ginecológico en una mujer. En un hombre también las causas pueden ser de no conseguir una erección o de no conseguir eyacular o que en el eyaculado no hayan suficientes espermatozoides o que estos espermatozoides no se muevan o se muevan muy poco. Entonces, pues hay que identificar la causa y hay que hacer un tratamiento que sea cuanto más costumizado al problema que tiene la pareja.